¿Qué tal amigos del Bayuno.com? Gustavo Gamboa, Zulma Muñoz y hoy con un invitado especial desde G19. Ustedes estarán preguntando qué es G19, pero permítame presentar a la gente hoy en vivo y en directo desde G19. Zulma. Hola Gustavo, muchísimas gracias. Saluditos a toda la gente del Bayuno.com. Hoy nos encontramos con un gran amigo que nos ha abierto las puertas aquí en esta galería. John Urán, un diseñador de interiores y además muy completo en todo lo que tiene que ver con el diseño. John, bienvenido a nuestra entrevista en este día de hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos ustedes a G19, que es la casa de ustedes del Bayuno.com. Muchísimas gracias. Bueno, y queremos invitar a toda la gente del Bayuno.com para que se conecte con los sitios tradicionales de nuestras ciudades. Esos sitios emblemáticos y en este caso como es el Teatro Jorge Isaacs. Teatro Jorge Isaacs. Si estamos en el Teatro Jorge Isaacs. Primer piso en el famoso Salón de Cuadros. Muy bien. Además porque fue designado como un monumento nacional. ¿Recuerdas en qué año? 1900, a ver, el teatro tiene sus inicios en el 93, 1993. Como sitio, como museo nacional, como un sitio. Como un sitio histórico, fue considerado en 1984, digamoslo así, como sitio histórico a nivel colombiano. Pero hoy puntualmente no estamos tan ubicados dentro de lo que es el teatro, la puesta en escena, dramaturga, sino... Ni de construcción. Ni de construcción. Vamos a estar hablando... Hoy vamos a estar hablando de G19 y es esta galería, Zulma, donde tenemos la oportunidad en este caso de interactuar con John. Y una propuesta, yo digo, mundial. La saca del estadio a los bayunos, a los vallecaucanos que les gusta el arte, la fotografía. Este es un escenario para visitar porque continuamente tiene una propuesta. Y en este caso, pues vamos a hablar de dos propuestas que se van a ir conjugando, de lo que vamos a ir hablando también. Unas tomas fotográficas, una galería fotográfica y también un escenario que ustedes se lo van a gozar como nos lo estamos gozando hoy nosotros. Bueno, pero que sea John el que nos cuente, ¿qué es G19 en primer lugar? Bueno, en primer lugar, como tú lo dices, es un espacio que nació para promocionar a los artistas. Generalmente las galerías en el mundo son espacios donde las personas llegan porque ya tienen un alto nivel de reconocimiento. Porque son prestigiosas, porque son famosas. Galería 19 es un espacio que es ese punto de partida, no el punto de llegada. Genial que sea un punto de llegada de grandes artistas. Pero también para nosotros es muy importante que los artistas locales, nacionales tengan una mirada de Cali para el mundo. Cualquier expresión dentro de la línea del arte está bien recibida en Galería 19. Bueno, el año pasado abrimos las puertas nuevamente en el primer piso del Teatro Jorge Isad, estuvimos años anteriores en el edificio Sacur y comenzamos por el Parque de Versalles. Entonces ha ido evolucionando y yo creo que aterrizamos al Teatro Jorge Isad y ha sido hermoso estar acá. Como tú lo dices, pues arquitectónicamente es una pieza a nivel mundial, data ya su construcción de los años 30 más o menos, entre los 30 y los años 33. Se construyó y ha creado historia en la región, de la región de Cali hacia el mundo. Nosotros arrancamos con un artista que es de Santander de Quilichao, radicado en Nueva York. Se llama Mauricio Calderón. La primera temporada se llamó La Visión del Ojo Rojo, una historia muy triste, además muy real y muy actual tristemente. Fue secuestrado en dos ocasiones por la misma firma. Llegó adolescente a Nueva York, víctima de la rumba, los excesos, la droga y todo esto que un joven a los 20 años puede vivir en una ciudad como Nueva York. Fue reclutado por una red de tráfico de personas. Fue prostituido. Con los años no sé cómo se libera y ya cuando es un artista famoso en Nueva York, está en su tercera exposición en un gran sitio en Nueva York y es casi reclutado, intervenido por las mismas personas, encantado, invitado a salir a tomarse un cóctel y ahí nuevamente lo enganchan dentro de esa explotación y ese tema de estar secuestrado, pero ya no desde la prostitución como era en la adolescencia, sino ya desde la explotación del arte. Entonces, por eso se llama La visión del ojo rojo, porque es una mirada con lágrimas de sangre, es una realidad muy fuerte que le tocó vivir al artista. Luego venimos con un artista que su primera exposición en Cali fue en el Teatro Jorge Isada, después de 20 años de estar viviendo en Madrid, se llama Iván Andrés Arias García. Su proyecto se llamó Proyecto Maquial. Y fue fantástico porque cada fin de semana nos regalaba un performance donde a manera de canto, poesía, literatura, flamenco y castañuela nos hablaba sobre qué era Proyecto Maquial. Pasamos luego a una temporada que arrancó con el Espo Show, paralelo al Espo Show, una temporada de moda donde tuvimos nueve diseñadores egresados de la Academia de Dibujo Profesional, moda, una puesta en escena para Cali y para el mundo. Fue maravilloso, pasaron artistas como Kathleen Cárdenas, Raúl Quina Jazz, Juan Pablo Revelo, Patricia Hernández. Bueno, fue maravilloso, nuevos artistas consagrados en el diseño de modas en la ciudad, egresados, como comentaba, de la Academia de Dibujo Profesional. Y ahora no podíamos cerrar el año y abrir el año, sino con un broche de oro. Tenemos una alianza hermosa entre la compañía acústica, compañía de teatro, a cargo del director Fernando Valencia, y la obra que está expuesta se llama Cadáver Exquisito, del artista plástico Andrés Felipe Montilla. Entonces, las dos convergen de una manera hermosa, porque las dos tienen un trasfondo y en esencia es un ejercicio muy social. Puede ser esto que queda después de la guerra, del proceso de paz, y ese ejercicio de resiliencia que además debe salir desde nuestros corazones, y desde la honestidad y desde la verdad. Entonces, invitados a Cadáver Exquisito, que converge con la puesta en escena, que se llama Tres Estudios para Figura Humana. Todos los sábados a las 7 de la noche arrancamos con la puesta en escena y terminamos con la apertura de la exposición. ¿Iniciamos en qué fecha, Joan? Nuevamente la puesta en escena, la temporada arranca el 19 de enero y va hasta el 19 de marzo, todos los sábados a las 7 de la noche. ¿Tiene algún costo o la entrada es gratuita? Bueno, toda la agenda es entrada libre. La puesta en escena de los sábados sí tiene un costo de 25 mil pesos, pues por el tema de los actores, montaje, desmontaje, y todo lo que conlleva a esta puesta en escena. Tenemos una agenda en semana que la entrada es libre. Los lunes los hemos dispuesto para los proyectos, para los proyectos de emprendimiento. Entonces, agendamos al personaje que nos va a presentar su proyecto. Tenemos un público interesado en determinado proyecto. Los martes tenemos un ejercicio que es un ejercicio más de crecimiento espiritual y estamos con apoyo con la COUS Carolina Velasco. Los miércoles es el día de la literatura y la historia. Entonces, ese día, el miércoles a las 6 de la tarde, se reúnen poetas de Poepaz, poetas de la ciudad, donde cada uno declama y articulamos esos sentimientos de la literatura, la lectura, la expresión es muy hermoso. Y los miércoles hemos dejado también un espacio para hacer lanzamientos de libros. O sea, que todo el tema de poesía e historia vaya muy conectado. Los jueves tenemos un club de inglés donde la gente llega a partir de las 6 de la tarde, entre 8 y 9, y durante esas 3 horas todos se piden inglés, todos se hablan inglés, todos se responden inglés. Un conversation. Sí, perfecto. Tal cual. Porque además es un ejercicio de práctica. Los miércoles los hemos dejado para promocionar artistas y generalmente viajan en dos frentes, entre estándar comedic y cantantes. Y el sábado es el día del artista que reside en la galería. En esta temporada, la exposición del artista que está exponiendo se hace a partir de las 8 de la noche, cuando se termina la puesta en escena de tres figuras, tres... ¿Tres cuerpos? ¿Cómo es? Sí, sí. Tres estudios. Tres estudios para figura humana. Ya vamos. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Lo aprendemos. Y dentro de poco vamos a traer a la persona que está colocando Zulma, la pone en la escena, esta obra en escena, porque se conjuga, se conjuga en este escenario con estas fotografías, a ver si Julián Camacho nos regala un paneíto y alcanzamos a ver las figuras que tenemos, las fotografías que tenemos de fondo, porque es en este caso con lo que vamos a abrir la temporada... El 19 de enero. El 19 de enero. Y quisiera que nos contaras un poco más sobre lo que puede apreciar la gente, los bayunos, los vallecaucanos y los caleños en especial frente a esta puesta en escena de G19. Bueno, como todos los artistas, siempre plasman sus vivencias y sus conmoviciones de vida en su arte, que puede ser escultura, que puede ser pintura, que puede ser un tejido, porque ese valor intrínseco queda grabado en la pieza realizada por el artista en este momento. Es un fotógrafo, pintor, escultor. Entonces, en Cadáver Exquisito, vemos unas modelos que son realmente personas de la cotidianidad, que han sido vulneradas desde sus derechos, desde su humanidad, desde su parte física. Tenemos una niña que le falta un brazo, un señor que le falta una pierna, una modelo que le falta un seno. Entonces, ¿qué se ha logrado? Hay una instalación a la entrada de la galería, donde en este escaparate están talladas en parafina las partes que le faltan a los modelos físicamente. Entonces, hay brazos, piernas y senos. Y llama la atención, sobre todo, resalto esto que acaba de decir John, es que son modelos naturales, no es la niña 90-60-90, recontra bambis, sino personas de la cotidianidad, parte de nuestra cultura, es nuestra historia, nuestra historia ahí reflejada, parte de esa historia de guerra que hemos vivido como colombianos y tras cada fotografía, ya nos contaba John, ya nos contaba John, hay una historia. Además, engalanada y entrelazada con la realidad del artista, que el artista viaja entre lo religioso y lo profano, entre esto espiritual y lo mundano, que es su formación de infancia de una casa muy religiosa, muy católica, a su realidad de artista, desde la experiencia del día a día, que es la cotidianidad, es encontrarse con la prostituta que va en la calle, con el gamín que va en la calle, con el que te va a saltar y poder convivir. Entonces, su realidad está plasmada en la fotografía a través de estos modelos que acabas de decir, que no son modelos 90-60-90, sino que son personas de la cotidianidad, de la región, locales además. Y que les tocó vivir una historia que no era la que ellos querían ni esperaban nunca tener que vivir, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos hacerles la invitación para que se den la pasadita por el Teatro Jorge Isaacs y vengan a esta galería G19. Aquí vamos a encontrar, como nos expresó John, cada día algo diferente para los gustos y para poder disfrutar un poco acerca del arte, de la cultura, de la poesía, de la literatura. Pero, ¿sabes? Sobre todo del esparcimiento, ay, perdón, y de volvernos a conectar con las personas. Aquí libre de Wi-Fi, libre de celulares, ¿verdad? Para poder admirar y hablar un poco acerca de esto. Perfecto. Y que si además estás por acá y tienes una cita de trabajo, tienes un encuentro con una amiga, con un cliente, te puedes acercar. Hay espacios independientes donde además así como estamos nosotros súper cómodos. Exacto, al lado de un cafecito, una tortica, un pequeño emparedado, una ensalada muy sana. Un coctelcito. Exacto, o un coctel, claro que sí. Delicioso, que me encantó. Disfrutar con la compañía un delicioso café podría ser. Cerrar un buen negocio. Se cierra un buen negocio en un lugar muy inspirador. La verdad, es muy bien ubicado, un sitio emblemático en Santiago de Cali, el Teatro Jorge Isáez, estamos en el Centro Histórico y Cultural de Santiago de Cali y la invitación, esto para todos los vallecaucanos, recuerden numeral yo soy vayuno y vos, es importante que usted conozca la cultura, que usted conozca que existen estos espacios, estos escenarios, mira, abierto al público. Y lo mejor. Sí. ¿Tú sabes que es lo mejor? Gratis. Gratis, sí, es un espacio abierto, es un espacio que usted se puede dar la pasadita, como decía John, se toma un café y admira lo que está engalanando, el lugar, que son estos retratos, estas fotografías que cuentan nuestra historia, que van a documentar y ya les estaremos contando también de la puesta en escena que viene para conjugarse los días sábados, pero aparte de eso yo voy a llevarme un compromiso con John y es que vamos a estar replicando en elbayuno.com para que todos nuestros seguidores sepan todas las actividades, todas las actividades, qué hermoso que en un sitio como este cada día haya una propuesta distinta, un conversation, los miércoles, es que es los jueves, los miércoles es poesía y literatura, el martes es un martes de crecimiento espiritual, no, no, no porque abrimos en tres días, hoy estamos nosotros de privilegiados contándole a toda la gente y aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que está en el exterior un saludísimo cordial a colombianos en Houston, colombianos en Miami, a la gente que nos está replicando, muchísimas gracias gracias a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que hace posible que elbayuno llegue tan lejos como está llegando, John, y pues de aposta también invitarlos de paso a que nos reposteen, nos compartan en sus redes sociales, un saludo muy especial para la gente de Houston, sabemos que estamos haciendo eco allá a la gente de Miami y no se me puede quedar Canadá, nos estuvieron escribiendo esta semana de Canadá y también a ver se me va la gente de los colombianos en Italia, en Chile, a ver si Julián me sopla, en Alemania, puntualmente Frankfurt, Alemania, tenemos unos seguidores muy bayunos, pues su tierra los está extrañando, qué bueno que cuando vengan no se olviden de pasar por Galería G19. Primer piso, Teatro Jorge Isad, ¿hay tiempo para una perlita que se puede regalar? Sí, claro. Perfecto, bueno. Comenzamos años con un tema hermoso que además nos apasiona mucho que es la moda. Entonces, este ejercicio de personal shopper lo hacemos con los clientes y como apoyo tengo unas marcas muy interesantes. Está Moaré de Ana María Urán, está Terranga de Ana Milena Porto Carrero, está Kathleen Cárdenas y está John Urán. Entonces, los clientes pueden pasar y ver cinco propuestas interesantes con la que cada uno de ellos puede encajar en su estilo personal. Wow. John, pero me gustó algo que tú dijiste y es que si estamos por aquí cerca del centro, en esta parte de nuestra ciudad, que es la parte histórica, como lo decía Gustavo, y tenemos una cita, además de venir a deleitarnos... ¿Apreciar arte? Sí, apreciar arte. ¿Qué encontramos para comer, por ejemplo, para beber? No puede faltar, ella no puede faltar. Pues para beber ya lo está mirando, ya lo está probando y esa es una cortesía de la casa, lo preparó John con muchísimo cariño, delicioso y yo los voy a invitar para que se pasen así como ese ánimo que viene de Zulma ya preguntando. Bueno, el cóctel que se tomaron mis amigos es una limonaria, es un cóctel ácido muy fresco para el clima de Cali. A ver, nosotros tenemos una paleta amplia de café, comenzando por un café iceberg que es un viaje, es delicioso, es una experiencia muy linda porque es coincidir el chantilly con el chocolate derretido caliente y el café. Es un viaje. Ese lo dejamos para la próxima. Para la próxima. Tenemos un frappuccino que realmente es un viaje a la infancia, es una maltea de café pero es un viaje, es una cosa deliciosa. Tenemos los tradicionales capuchinos, mocachino, cafés con amaretos, con licores, tenemos cafés árabe y turco que es un café delicioso para acompañar la torta de la casa. Un poco más fuerte, ¿no? Un café un poco más fuerte que consumimos acá que la variedad Colombia. No, podría ser más fuerte pero es un café, uno está hecho en especies con anís, cardamón, claro, entonces corta muy rico con las tortas y el otro café está, ¿cómo se dice? Está desarrollado con cortezas de cítricos, o sea que tiene rollitos de mandarina, naranja, limón verde. Deben venir a probarlo que yo ya me estoy apuntando, yo soy fanático del café, ya me estoy apuntando acá a venir a hacer un buen negocio, a sentarme con la gente, mira que a veces es muy estratégico, centro de Cali, cerca al Boulevard del Río, es contigo a la iglesia y la ermita, no tiene pierde, todo el mundo en Cali conoce la ermita y está enseguida el teatro Jorge Isaac y a un costado está la galería G19. Aquí mismo dentro del teatro, no estamos fuera, estamos a un lado del teatro, dentro del teatro y es importante que usted sepa que existe este sitio. Yo quiero retomar un poco el tema de la puesta en escena del dinamismo. Tres estudios para figura humana. Tres estudios para figura humana porque ¿hasta cuándo lo vamos a tener? Número uno, del 19 de enero al 19 de marzo con tres grandes actores y con un gran director con Fernando Valencia a cargo. A partir de las siete de la noche. A partir de las siete de la noche, sin embargo, la galería está abierta durante el día. Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Es decir, las fotografías usted las puede ver en la mañana, en la tarde, mientras se toma el café, en cualquier momento. La exposición siempre está abierta al público y como decía en la entrada del libro a la exposición. Únicamente los sábados tiene un costo para la obra teatral. Claro que sí. ¿Dónde deben adquirir las boletas? Porque sé que es un cupo limitado de 30 personas más o menos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entre 30 y 40 personas y es una experiencia deliciosa porque no hay mobiliario. El mobiliario se desmonta y está toda la tarima que es una tarima baja donde el público se articula con los tres artistas. Ya les estaremos contando a la gente del Bayuno porque voy a entrevistar, si yo me lo permite, al director de esta puesta en escena porque es indiscutible. Tienen que verla. Yo quedo hoy súper fascinado y ya les estaremos contando porque hoy aquí estamos rodeados de artistas y también hemos por aquí tenido un contacto con Yanka que es una fotógrafa súper reconocida a nivel nacional y que tiene una propuesta única en la cual ya les estaremos contando posteriormente. Zulma, saludemos a la gente que se conecta en este momento. Yo quiero que empieces a saludar porque creo que por aquí te está saludando una alumna. Dice que parece que fuiste su profesor. A ver, dice Andrés o un alumno. Perdón. No me puse los dedos. Andrés Pai. Andrés Pai. Por supuesto, soy el profe Gustavo Gamboa, conocidísimo en Santiago de Cali. Un saludísimo a Andrés Pai. Jason Rías Cos. También un saludito para ti, John Jairo Valencia Vallecilla, nuestro hermano comunicador en Buenaventura, la gente de Buenaventura, un saludísimo cordial. A propósito a la tierra de John. A la gente linda de Buenaventura que tenemos un arraigo profundo con Buenaventura y por ir cambiando la situación. Juan Grisales, Yulman Brainer, Granada, Hamilton Quiñones y Yulman Brainer nos dice hola, ¿qué tal? Este lugar es genial. Atención y la atención me gustó, ya los ha visitado, Yulman Brainer Granada, un abracito para todos. No olviden por favor taggearnos y compartirnos, somos elbayuno.com y estamos posicionando numeral YoSoyVayuno. nuestras redes sociales en Instagram arroba revista elbayuno o revista elbayuno en Instagram en Twitter somos arroba info elbayuno nuestro sitio web en Facebook elbayuno.com y nuestro sitio principal elbayuno.com nuestro website donde estamos divulgando la cultura de nuestra región. No olviden también compartir a doña Zulma Muñoz y sus especiales de cómo en casa. Bueno, entonces ya para finalizar Gustavo vamos a dar los números de contacto de la galería para aquellas personas que quieran no solo visitar la galería para pasar un día agradable o un rato agradable sino también que quieran hacer sus exposiciones que quieran entrar en contacto contigo John Bueno, el número es 317 645 2237 Estamos 317 645 2237 G19 Galería Café Las boletas para los fines de semana se encuentran aquí en el primer piso del teatro Salón de Cuadros Yo les voy a hacer la recomendación que se pasen temprano porque es aforo limitado y ya les vamos a contar en el siguiente live por qué razón es aforo limitado No se desprendan delbayuno.com Gracias